Gracias a la Parroquia 10 de Agosto, gracias a la Parroquia del Triunfo por acompañarnos en este evento tan importante, agradecer al Banco de Desarrollo por financiar al Gobierno Nacional por apoyar estos proyectos. Me había olvidado de decirles en mi intervención, esta obra por un monto de 1.9 millones, tiene un plazo de 7 meses, es el plazo que tiene el plazo máximo para poder entregar esta obra el contratista, a lo cual nosotros vamos a exigir siempre, primero, obras de calidad, segundo, obras rápidas, obras donde también se dé empleo a la gente del sector, como lo establece la Ley Orgánica Especial Amazónica. Así que 7 meses, estamos calculando más o menos febrero, marzo, estaremos nuevamente aquí entregando ya finalmente esta obra, inaugurando, bailando, compartiendo con toda la gente de aquí del Esfuerzo 1, Esfuerzo 2. Así que nuevamente amigos, gracias por la confianza en el Gobierno del Ánimo, seguimos trabajando, este ánimo no se detiene y hoy arrancamos la primera piedra de 8.7 kilómetros de asfalto para el Esfuerzo 1 y para el Esfuerzo 2. ¡Que viva la 10 de Agosto! ¡Que viva el triunfo! Muy buena porque para transitar para acá era imposible, ¿no? O sea, duro para salir cualquier cosa de la leche y todo eso, fatal para uno, ¿no? Pero ahora ya me siento contenta que se podría sacar todo el producto que hay acá. Eso. ¿A qué se dedica usted? A la agricultura, de ganar a tener las vaquitas. ¿Qué no va a hacer para acá? Solo sale la leche ahorita, prácticamente. Andé para sacar otro producto igual. Usted sabe, es difícil aquí. Ya con esto se pensaría en producir otras cosas más ya. ¿Qué se puede dar aquí? De todo lo que Dios nos da, la fruta, lo que sea, como es este, la yuca, así, esas papachinas, todo eso, para poder sacar al mercado. Esto es un sueño y ahora se va a hacer una realidad. Es con el apoyo de la gente, la gente que nos ha apoyado en gestión y los dirigentes que hemos estado al pie en gestión. El trabajo este es el logro de todos, no es solo de uno, en conjunto con las juntas parroquiales también. Agradezco a todos porque todos lo hemos hecho un puño en mano para este proyecto lograrlo. Esta obra va a ser beneficio para, como decía anteriormente en las comisiones que hemos ido, para la producción, la producción de leche, la producción de ganado, que aquí es el potencial, la leche, todo el andar de la vía, desde esfuerzo uno, esfuerzo dos, hasta dar el triunfo. Este proyecto de asfalto de 8.6 kilómetros del sector esfuerzo uno y el sector esfuerzo dos, de la hermosa parroquia 10 de agosto, que cuenta con una asignación de 1.9 millones de dólares a través del programa FINGAD, mejorando así significativamente el tránsito y el confort de los ciudadanos al proporcionar vías en mejor estado. Gracias.